La audiencia sorpresivamente fue diferida para el día 26 de noviembre a las 11 de la mañana, lo cual quiere decir un mes más de privación ilegítima de la libertad para este joven estudiante. Las razones, bueno, el fiscal del Ministerio Público no compareció, otro de los co-imputados no fue trasladado y finalmente el cuerpo completo del expediente reposa en una sala de apelaciones donde se estaba ventilando una incidencia de apelación. Por esas tres razones no pueden ser justificables, pero bueno, son así, pues ¿qué vamos a hacer? Quiero decirles algo, él asume que está secuestrado. Me lo acaba de ratificar en este momento y me dijo, mire doctor, hágale saber que yo estoy fuerte, yo no soy culpable de ningún hecho punible y me siento orgulloso de estar donde estoy porque yo no he cometido delito alguno. En el expediente no hay nada, lo único que tiene es que me lo sembraron, me lo sacaron de la casa y me lo sembraron. Yo no confío en la justicia venezolana, yo no confío en eso porque eso no, eso está como que lo tienen comprado o vendido, la justicia venezolana. La fiscal de Sortega Díaz dijo que ninguna persona podía estar privada de libertad por un testigo anónimo. Rosmiss está preso por un patriota cooperante. En ninguna parte de lo que es el expediente aparece señalado el nombre o el apellido de la persona que lo acusa. No hay nada que justifique la prisión de Rosmiss Mantilla hoy. Y tanto es así, que al igual que como están haciendo con Leopoldo López, al igual que como han hecho con Daniel Ceballos, están corriendo la ruga porque no tienen una sola prueba para poder demostrar la culpabilidad de un estudiante, de un luchador, de un activista de derechos humanos, de los derechos gays como Rosmiss Mantilla. En Venezuela debemos entender que más temprano que tarde debe haber justicia. Rosmiss es un dirigente juvenil que no ha merecido estar ni un segundo, ni un minuto, ni una hora, ni un día, ni una semana, ni un mes, preso en el helicoide como ha estado en este tiempo. Comprendamos todos los venezolanos que si hay un pilar que sostiene este régimen es precisamente este sistema judicial que está sometido a los intereses del Ejecutivo Nacional. Hoy vemos a la Comunidad Internacional, como se ha expresado Barack Obama, como se ha expresado Jean Tumala, como se ha expresado recientemente, hace horas, Mariano Rajoy. Las Naciones Unidas ha pedido la liberación inmediata de Leopoldo López y Daniel Ceballos y que eso tiene una implicación también a quienes hoy se encuentran injustamente presos, como es el caso de Rosmiss Mantilla, o de Cucarano, o de Salvatore Luquece u otros estudiantes. El mundo sabe muy bien que en Venezuela prácticamente se acabaron los espacios democráticos, que la libertad de expresión está limitada, que los poderes públicos están secuestrados y nos corresponde entonces a nosotros asumir con grandeza y responsabilidad las demandas que hoy nos exigen los venezolanos.